Hola, ¿cómo estás? Comenzamos una nueva semana y te cuento que las temperaturas van a seguir subiendo en todo el norte y centro del país, con silo mayormente despejado a parcialmente nublado en la región pampeana, como así también en la Patagonia, donde no se descartan algunas áreas de inestabilidad. En el norte del litoral, el silo va a estar completamente despejado, con temperaturas muy agradables por la tarde, máximas de hasta 22 y 23 grados y algo fresquito por la mañana y la noche. Similares condiciones para toda la región pampeana y sur del litoral, en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, las mínimas que de a poco también van a ir subiendo y por la tarde gradual y marcado ascenso de las máximas que van a alcanzar y superar los 20 y 23 grados. Se espera un gradual aumento de la nubosidad, mientras tanto en La Pampa y en Buenos Aires, con ambiente algo fresco por la mañana y la noche, pero agradable en horas de la tarde. Para la región de Cuyo, el cielo va a estar entre parcialmente nublado a despejado, con mínimas de 4 a 5 y con muy buena amplitud térmica por la tarde, las máximas van a alcanzar los 21 y 23 grados. Viento que sopla del sector norte y nordeste, con mínimas de 6, 7 a 8 grados y máximas que en el noroeste van a estar alcanzando también y superando los 25 grados. Mientras tanto en la Patagonia, el viento va a soplar del oeste, con nubosidad variable en aumento sin descartar algunas lloviznas muy aisladas y sectorizadas, especialmente en todo el oeste de la región como así también en el extremo sur. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.